Hola, soy Andrea y te doy la bienvenida a Arte en Crochet. El día de hoy realizaremos este hermoso reno navideño. Los materiales que vamos a utilizar para realizar nuestro reno son hilo o lana de un grosor de 3 milímetros en colores crudo o beige, marrón o café claro y oscuro, color rojo. Vamos a utilizar ojos de seguridad de 12 milímetros, una aguja de 2.5 milímetros, tijeras, alfileres, aguja lanera, marcador, encendedor. Para decoración vamos a utilizar estos minicascabeles en colores dorado, verde y rojo. Y por último vamos a utilizar nuestro relleno siliconado. Para empezar con nuestro reno vamos a tomar el color café claro y vamos a hacer un nudo deslizado. Recuerda, envolvemos nuestro dedo con la lana y tenemos un círculo. Zafamos y pasamos el extremo de la lana por debajo de este círculo. Sostenemos y vamos a pasar nuestra aguja por dentro del círculo y por debajo de la hebra. Tomamos los extremos y jalamos. Bien, ahora vamos a tejer 8 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora vamos a tejer puntos bajos por encima y por debajo de esta cadena. En la segunda cadena vamos a tejer 1 punto bajo. Continuamos hasta tener 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y llegamos a nuestro séptimo punto. En este punto vamos a hacer 3 puntos bajos en el mismo espacio. 1, 2, vamos girando nuestro tejido y hacemos el tercero. Bien, ya tenemos ahora nuestro tejido girado. La parte de abajo de la cadena va a quedar mirando hacia arriba y vamos a tejer por encima de estos puntos. Retomamos acá nuestro tejido y vamos a tejer 6 puntos bajos. Vamos al siguiente espacio por debajo de mi cadena inicial. Finalizamos nuestros 6 puntos y ahora vamos a hacer 3 puntos en el último espacio. 1, 2 y 3. Al finalizar nuestra primera vuelta vamos a tener un total de 18 puntos. Bien, para nuestra segunda vuelta vamos a tomar ya nuestro marcador y vamos a tejer un total de 24 puntos. Vamos a iniciar con 2 aumentos. Vamos con mi primer aumento. Recuerda, un aumento son 2 puntos en el mismo espacio. No olvidemos marcar nuestro inicio de vuelta. Tomamos nuestro marcador y en el primer punto lo pasamos. Vamos con nuestro segundo aumento. Y ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. Un punto sobre cada uno de la vuelta anterior. No olvides suscribirte a nuestro canal y dale clic a la campanita y así estarás enterado de nuestras nuevas lecciones. Bien, ya tenemos nuestros 6 puntos. Ahora lo que vamos a tejer son 3 aumentos seguidos. Hacemos nuestro primer aumento. Ya tenemos 1, vamos con el segundo. Vamos al siguiente espacio y hacemos nuestro aumento. 2 y vamos con el tercer aumento. Bien, nuevamente vamos a hacer 6 puntos bajos. Para finalizar nuestra vuelta, en el último punto vamos a hacer un aumento. Recuerda, al final de esta vuelta vamos a tener 24 puntos. Para nuestra vuelta número 3 vamos a hacer un punto y un aumento dos veces. Para iniciar, quitamos nuestro marcador. Recuerda, un punto y un aumento dos veces. Hacemos nuestro punto. Marcamos el inicio de vuelta. Tejemos nuestro aumento. Recuerda, un aumento son 2 puntos en el mismo espacio. Ahora nuevamente un punto en el siguiente espacio. Y ahora vamos con nuestro aumento. Bien, ahora vamos a tejer 6 puntos bajos. Un punto sobre cada uno de la vuelta anterior. 1 3 4 5 y 6 Ahora nuevamente vamos a hacer un punto y un aumento, pero esta vez lo vamos a hacer 3 veces. Entonces vamos, un punto y un aumento 3 veces. Ya tengo mi punto, paso al siguiente espacio y hago mi aumento. Va una. Paso al siguiente espacio, hago un punto. Paso a hacer mi aumento. Llevo 2 y vamos con la última. Un punto. Paso al siguiente espacio, hago un aumento y un aumento. Bien, ahora vamos a tejer 8 puntos bajos. Recuerda, un punto sobre cada uno de la vuelta anterior. 1 2 Ya tenemos nuestros 8 puntos, hacemos un punto de más para finalizar nuestra vuelta. Recuerda, al final de esta vuelta vamos a tener un total de 30 puntos. 2 Empezamos ahora con nuestra vuelta número 4, en la que vamos a iniciar con 2 puntos y un aumento 2 veces. Quitamos nuestro marcador, vamos con nuestro primer punto. 1 No olvidemos marcar nuestro inicio de vuelta. Tejemos nuestro aumento y ahora vamos nuevamente un punto y en el siguiente espacio un aumento. Ahora vamos a tejer 6 puntos bajos, recuerda, un punto sobre cada uno de los de la vuelta anterior. Finalizados nuestros 6 puntos vamos a tejer nuevamente. Un punto sobre cada uno de los de la vuelta anterior. Un punto y un aumento, esta vez lo vamos a hacer 3 veces. Vamos con nuestro primer punto. Vamos al siguiente espacio, hacemos nuestro aumento. Recuerda, son 2 puntos en el mismo espacio. Llevamos una, nuevamente un punto. Vamos con nuestro aumento, llevamos 2 y ahora la tercera, un punto y un aumento. Continuamos y vamos a tejer 1 punto sobre cada uno de los puntos de la vuelta anterior para un total de 8 puntos. Antes de addressed este 없어, llevamos 2 puntos superm Skills. Vamos a tejer 1 puntos ord Vamos a tejer 1 punto sobre cada uno de los puntos. Vamos a tejer 1 puntos que está llegando a la vuelta anterior para un single punto. Biertú. Para finalizar nuestra vuelta en el último espacio vamos a hacer un aumento. Ya finalizamos nuestra vuelta número 4, recuerda que tenemos un total de 36 puntos, ahora vamos a iniciar con nuestra vuelta número 5, quitamos nuestro marcador y en nuestra vuelta número 5 vamos a hacer 3 puntos y un aumento 2 veces, vamos con nuestro primer punto 1, el siguiente 2, no olvidemos marcar nuestro inicio de vuelta, continuamos, hacemos nuestro tercer punto y ahora vamos con nuestro aumento, bien llevamos 1, ahora vamos nuevamente 3 puntos y un aumento, 1, 2, 3 y nuestro aumento, bien ya finalizamos nuestro aumento, ahora vamos a tejer 6 puntos bajos, 1 punto sobre cada uno de la vuelta anterior, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ahora vamos a hacer nuevamente 3 puntos y un aumento, pero esta vez lo vamos a hacer 3 veces, vamos con la primera, 1 punto, 2, 3, vamos al siguiente espacio y hacemos nuestro aumento, ahora vamos vamos con la segunda serie, 1, 2, 3 y nuestro aumento, vamos con la tercera y última, 1, 2, 3, y nuestro aumento, bien ahora lo que vamos a hacer es tejer 9 puntos bajos y en el último espacio vamos a hacer un aumento, al final de esta vuelta vamos a tener un total de 42 puntos, bien llegamos a nuestro último espacio, hacemos nuestro aumento y ahora vamos con nuestra vuelta número 6, ya tenemos un total de 42 puntos, para nuestra vuelta número 6 vamos a iniciar con 3 puntos bajos, 1, 2 y 3, no olvidemos vamos a marcar nuestro inicio de vuelta, recuerda que si no tienes marcador puedes utilizar una hebra de otro color, ahora vamos a hacer 2 veces un aumento y 4 puntos bajos, vamos con nuestro aumento y ahora vamos a hacer nuestro aumento y ahora vamos a hacer nuestros 4 puntos, 1, 2, 3 y 4, vamos una vez más, un aumento, 1, 2, 3 y 4 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4, vamos a tejer 6 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4, vamos a tejer 6 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4, vamos a tejer 6 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4, vamos a tejer 6 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4, vamos tejer 6 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4, vamos tejer 6 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4, vamos tejer 6 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4, vamos tejer 6 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4, vamos tejer 6 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4, vamos tejer 6 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4, vamos tejer 6 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4, vamos tejer 6 puntos bajos, 1, 2, 3 y 4, vamos tejer 6 puntos baj 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora vamos a tejer un aumento y 4 puntos bajos. Lo vamos a hacer 3 veces. Vamos con nuestro aumento. Y ahora hacemos nuestros 4 puntos bajos. Bien, vamos ahora con nuestro segundo aumento. Y nuestros 4 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, y vamos con nuestra última serie, un aumento y 4 puntos bajos. Ahora vamos a tejer 6 puntos bajos y un aumento para finalizar nuestra vuelta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, y nuestro aumento. Al final de esta vuelta vamos a tener un total de 48 puntos. Finalizada nuestra vuelta 6, vamos a hacer nuestras vueltas 7 y 8, en las que vamos a tejer un punto sobre cada uno de los puntos de mi vuelta anterior. Voy a tejer por todo alrededor de la vuelta. Vamos a hacer estas dos vueltas que al final van a ser de 48 puntos cada una. Si gustas puedes compartirnos tu versión de este reino etiquetándonos en Instagram con arroba arte en crochet oficial. El patrón de este reino lo encuentras disponible en nuestro sitio web arteencrochet.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!